Desde tras el grado, por el grado de la pala, donde todo va parado Donde está el incenso, pasame esa queja Y que el ambiente en tu cuerpo y los dedos desaparezca Apenas conmigo en la ventana, pa' que salga el humo del cigarro y de la mariepa Aquí está los ponchis, el buen frijero y por si cae la noche Y después nos queda prolifero Vengo en el caos de celular, porque está bajo la escena Pero del mar me le paro Con mi corazón, con la cima de los pocos Por tanto libro que hay aquí, de aquí no vas a salir más loco Desde la biblioteca, de esta parte el agua que está pegando la ceja y el calor El lugar es al corredor, lo único que nos hace fuerte es muy mentirador Estamos bien bloqueados, sentidos cerrados Otro va conmigo, otro está en grado, check, check it out Porque esto promete, que me sigue parado Porque los sonidos de la tienda se meten en la grabación En tu día trasero, como te empezaste desde cero en esta región Volviendo a la raíz, a todos los besos, troma en ti Para que mami me trajiste, te tengas sin chichir Hoy llegando, de esa gran cosa, de grabando y disparando tanto de coche Ellos saben que esto no es tan easy Como dice un bloco, que le va que un guapo, take it easy Dímelo Mabú, que piensas tú, yo creo que esto podrás un intermuyo Y todo lo que we do, desde el consultorio de los hostis Jacket, motherfucker, tumbándote al sistema como un hacker No pusieron de previso cuando el señor dijo que nada mata la coche Es que tenemos permiso Siempre, lo vamos a picar, por eso es bueno porque el otro día Me dejamos a la picar, así que poncha, quita la revocha Dímelo Mabú, que piensas tú, yo creo que esto podrás un intermuyo Dímelo Mabú, que piensas tú, yo creo que esto podrás un intermuyo Dímelo Mabú, que piensas tú, yo creo que esto podrás un intermuyo Porque estás subiendo con el aire del aire Yeah Yeah Con el aire del aire Con el aire del aire Con el aire Con el aire del aire Muchas gracias, man Por que estás sentido bien ¡Vamos!